Nos llamamos Luz y Betty Antes que nada les quiero dar la bienvenida a la clase de muévete todita comillén Muy importante hidratar, vamos a empezar hidratando Muy bien, les voy a enseñar un paso clave para todo baile Un, dos, tres, cuatro Y aquí hace la cosa importante, y vuelve ¿Si la vieron clarita? Bueno, vamos a hidratar Vamos a hidratar Les hago una pregunta, ¿qué música les gusta? Baladita Hoy vamos a poner algo similar Tres, dos, uno, la silla de ruedas Cien puntos para Doña Luz Muy bien, ahora batiendo el crack Esta llamada licuadora Uy, mil puntos para Doña Luz Esta llamada la tengo casi en cuatro Esquivando a esos de manis Esa, Doña Luz se sabe esquivar Vamos a darle un aplauso Pero antes, disculpen que voy a ir al baño que hidraté mucho